bueno hola arquerosas y arquerosos bienvenidos este es nuestro primer vídeo para el canal de youtube básicamente casi todo el contenido que hacíamos era para instagram y tick tock y hoy hemos decidido explicar la modalidad de tiro con arco que realizamos en un vídeo de youtube un poquito más largo un poquito dedicado exclusivamente a esta plataforma para explicar un poco en qué consiste el recorrido de bosque el recorrido de bosque como su propio nombre indica es ir caminando por el bosque y nos vamos encontrando figuras como ésta como mi amigo bambi a las que dispararemos dos flechas y puntuarán de la siguiente manera si impactamos fuera del animal evidentemente no puntuará nada si impactamos en todo lo que consta la figura son cinco puntos y dentro de esa figura tenemos este círculo de aquí que es la zona de los pulmones que valen 8 puntos luego tendríamos esta zona de órganos internos más cercana al corazón que serían 10 puntos y dentro de esta área todavía más pequeña lo que sería el centro del corazón que serían 11 puntos cuando nos encontremos con las dianas veremos tres piquetas hay una roja desde donde dispararán los arcos de poleas en la azul que es de donde dispararán todo el resto de arcos y la blanca que es donde dispararán los juniors o bueno en la chavalada vamos si la chavalada exactamente bueno esperemos que os haya gustado el vídeo os dejamos con unas tomas épicas a cámara lenta y si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle like comentar si quieres preguntar alguna cosa vamos a intentar hacer contenido en youtube también si tenéis alguna pregunta quieres que hagamos alguna review de nuestros arcos explicar un poco como las partes del arco la técnica para disparar cosas así un poquito que tengáis un poco de curiosidad y seguidnos en las redes sociales tenemos instagram tenemos tiktok y es arroba arquerosos nada hasta la próxima chau